¿Por qué somos de distintos credos, sexos, colores y edades? Pero conformamos una sola raza humana. Les damos la bienvenida a este paisaje humano. Somos Lemie Wilhelm y José Luis García, recibiéndolos a todos para que nos acompañen a darle una mirada a lo que somos. Bienvenidos entonces a esta nueva edición de Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. Hoy, contentos y alegres de compartir con todos ustedes un tema de gran interés. Vamos a hablar de use su cabeza para ganar. Muchas veces creemos que las cosas que necesitamos están fuera de nosotros. A veces nos sentimos que las circunstancias nos apabullan, nos sumergen, de una u otra forma nos atrapan, nos amarran. Y sin embargo, recuerdo que en una oportunidad, cuando mi hermano menor, quien en Venezuela tenía un cargo bastante importante, en una de las empresas más reconocidas del país, decidió emigrar por la situación tan difícil que comenzaba ya a vislumbrarse. En esa oportunidad, mi papá se sentó a hablar con él y le dijo, pero ¿cómo te vas a ir? No te puedes llevar prácticamente nada. Además, te vas a un país tan lejos. Mi hermano emigró a Australia. Emigró además con su esposa y con un hijo. Y mi hermano le dijo, le respondió, Papá, lo único que necesito llevarme, me lo llevo conmigo. Y está aquí arriba, mi cabeza. Eso es lo único que necesito llevar. Y de eso queremos hablar hoy. Queremos hablar de cómo, de una u otra forma, lo que necesitamos para emprender, lo que necesitamos para hacer cosas nuevas, lo que necesitamos para comenzar a veces de nuevo, está en nosotros, sobre nosotros, en ese cerebro maravilloso que Dios nos regaló y que aún hoy en día, en pleno siglo XXI, y con todo el avance de la ciencia, continúa siendo, en muchos aspectos, un misterio por descubrir. Vamos entonces a sumergirnos y a conversar en profundidad sobre este gran tema. Vamos a descubrir cómo utilizar nuestra cabeza, nuestro cerebro, para ganar y alcanzar nuestros sueños. Bienvenidos a Buena Vibra Radio, porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Síguenos en nuestras redes sociales Twitter e Instagram, arroba Buena Vibra Radio, en la página web BuenaVibraRadio.com o puedes bajar en tu teléfono inteligente la app disponible, en Android y Apple. También pueden seguirnos a través de las redes sociales del programa, arroba paisaje-humano, en Instagram, Twitter y Telegram. Y en nuestra fanpage de Facebook, Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. Y en estas mismas redes sociales, nos puedes contactar para ayudarte a mantener capacitado y motivado a lo más importante de tu empresa, tu capital humano. Creamos una experiencia de aprendizaje totalmente adaptada a las necesidades de tu organización. Comunicación efectiva, trabajo en equipo, ventas, inteligencia emocional, atención al cliente y mucho más. Hola José Luis, ¿cómo estás? Bienvenidos, bienvenidos a todos a esta nueva edición de Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. Interesante tu intro, José Luis. Y justamente hace poco me entrevistaban en un programa radial en Argentina por el tema de que acabamos de cumplir los 20 años del Instituto Venezolano de PNL. Y la chica que nos estaba entrevistando es una venezolana que está allá. Y quería hacer un poco de homenaje a eso porque ella se formó con nosotros. Y me preguntaba sobre cómo fue esto al principio, cómo fue el tema del emprender el instituto al principio. Yo le decía que el emprendimiento en primera instancia para mí fue una necesidad y después se convirtió en un vicio. Porque cuando yo arranqué, mis primeros emprendimientos los hice cuando yo estaba estudiando porque tenía que costearme la universidad y nada, estudiaba y tenía emprendimientos que me daban el ingreso suficiente para poder pagar mis gastos y poder pagar mi universidad, etc. Entonces en aquel momento fue por una necesidad. Pero después, inclusive después de estar graduado, después de estar trabajando en la empresa privada, el emprendimiento se convirtió en un deseo, en una manera de prosperar, en una manera de poner ideas que tal vez una empresa no te da la posibilidad de llevar a cabo porque tienen sus estructuras y pues las empresas no están para adaptarse a la gente, sino uno está para ofrecer un trabajo, una fuerza laboral. Entonces se convirtió después en un vicio y a lo largo de estos 20 años, más de 20 años, he realizado muchos, muchos emprendimientos. Le decía también a la chica que el emprender es... Todos estamos emprendiendo. A la final todos estamos comenzando proyectos, todos tenemos ideas, todos tenemos un sueño y todos esos proyectos, esos sueños son de una u otra manera un emprendimiento. Entonces, ¿no crees tú, José Luis? Sí, claro, porque emprender de una u otra forma significa iniciar y estamos continuamente iniciando. Entramos en un trabajo, estamos iniciando. Empezamos una relación de pareja, estamos iniciando. Tenemos un hijo, estamos iniciando. Nos judamos, emigramos y estamos continuamente iniciando. Y de una u otra forma lo de emprender se ha convertido en algo pareciera que tiene que ver solamente con los negocios. Y no, los negocios es un tipo, un tipo de emprendimiento. Pero lo interesante, Lenín, fíjate que la PNL tiene una regla de la mente que dice un cambio llevado a la práctica reduce la resistencia a sucesivos cambios. Entonces, si comenzamos por pensar que siempre estamos emprendiendo, quizás ya comencemos a verlo no como algo difícil, complicado, imposible, sino como algo que en algún momento todos hemos hecho y que por lo tanto podemos volver a realizar. Y si en un momento yo emprendí una familia, pues quizás muchas de esas herramientas que utilicé para emprender esa familia la puedo utilizar ahora para emprender un negocio. Simplemente cuestión de trasladar la competencia. Sí, exactamente. Porque a la hora de la verdad, aunque uno lo quiera o no, haces una planificación. Tú vas a hacer una boda, requiere toda una planificación y donde en esa planificación tienes que tener prever situaciones que se te pueden escapar de las manos para que todo salga bien y tienes que tomar en cuenta una cantidad de variables. Entonces, organizar una boda es un emprendimiento. Hacer, casarse, como tú decías, es un emprendimiento. Hasta para levantarse una muchacha, uno tiene muchas veces que hacer un plan estratégico para poder llegar y cumplir su labor. Ahora, como tú decías, José Luis, el emprendimiento en las últimas décadas ha cobrado un protagonismo muy interesante y es porque la economía está cambiando. O sea, herramientas como esta que estamos usando en este momento, la internet, las redes sociales, todo este concepto, por ejemplo, de educación online y de cantidad de negocios que antes se hacían presenciales, ahora que se hacen online. vemos por ejemplo como la plataforma Uber, la plataforma Airbnb, que son dos negocios que, el negocio de los taxis, el negocio de los hoteles, que se han visto totalmente trastocados por la presencia de estas dos plataformas y definitivamente se están haciendo de una forma diferente. Y hay muchas otras razones por las cuales el emprendimiento cobra nueva fuerza. Primero, que ya no existen empleos estables, esos empleos de toda la vida, como antes, tú lo decías, de hecho, mi hermano trabajaba en una de las empresas más importantes del país y de hecho, trabajar en empresas en Venezuela como PDVSA o trabajar en Luz Eléctrica de Venezuela eran así como que los sueños dorados de la gente. Bueno, trabajar, por ejemplo, en la siderúrgica de Loridón. Ajá, en esas empresas básicas, lo que se llaman las empresas básicas, era el sueño de la gente porque eran empresas que te garantizaban toda la vida y una cantidad de privilegios que te cubrían casa, carro, la educación de los muchachitos, o sea, una cantidad de cosas. Entonces, eran los empleos soñados y cada vez vemos que estas empresas están cambiando y están cambiando porque los tiempos cambian. Por ejemplo, la entrada, estos nuevos conceptos de relaciones con los proveedores como la tercerización. Entonces, ya no tengo empleados y no tengo una empresa a la que tercerizo que además se hace especialista en ese tema específico que yo necesito. En lugar de contratar a una persona para que me haga una labor específica, yo contrato una empresa que me va a garantizar no una persona, sino todo un conocimiento o un grupo de personas que van a estar ahí a mi disposición. Sí, porque además algunos conceptos de mercadeo que anteriormente se habían manejado se han ido modificando. Las empresas han entendido, por ejemplo, que mantener una meganómina, mantener un grupo de colaboradores extremadamente grandes, mantener estructuras inmensas, además de repercutir enormemente en los costos en un mercado como el de hoy, que es un mercado sumamente complejo, además de eso reduce la posibilidad de poder manejar las estructuras. Ya vemos lo que le pasó al Imperio Romano, un momento en el cual no tuvo control por la forma tan grande como se extendió. Entonces, la tercerización es una posibilidad de mejorar esos procesos, esos resultados y además de eso la capacidad de respuesta. Y esa tercerización ha traído como consecuencia la posibilidad de que haya personas que a través de emprendimientos se hayan convertido en proveedores de estas empresas. Porque además un emprendimiento no tiene que ser necesariamente una cosa inmensa, enorme, con una cantidad de empleados. Un emprendimiento es una idea que se hace realidad y va a depender de la idea que se tenga y de lo que se quiera cubrir. Ese es otro elemento también que hay que tomar en cuenta. Yo particularmente creo que uno de los problemas del latinoamericano es que al latinoamericano le cuesta emprender si lo comparamos por ejemplo con el anglosajón. Así es. Y yo creo que en parte le cuesta emprender porque de una u otra forma antropológicamente venimos de esa ascendencia negra y esa ascendencia india. que lamentablemente en una época muy larga de nuestra historia se dedicó básicamente a servir a otros, a ser esclavos. yo pienso que viene en parte en parte allí y se nos educa a los niños se nos educa para trabajarle a otros. Sí, de hecho toda la educación está orientada y pensada para que el universitario que tiene un título salga a buscar un empleo y no está pensada en emprender y lo que estábamos conversando la situación nos ha cambiado por ejemplo la gente ya no está contenta con los temas de pensiones de vejez por ejemplo que te está ofreciendo los estados que está pensando que va a trabajar toda la vida y que el gobierno y sobre todo los gobiernos latinoamericanos le van a ofrecer en su vejez una vejez digna estamos graves aquí cada vez vemos en este lado del mundo que eso es una mentira entonces la gente está pensando también en emprender hacia el futuro o incluso mucha gente está pensando hacer su empleo y después que se jubile empezar un emprendimiento comenzar un emprendimiento que también es un momento perfecto porque capitalizas una cantidad de experiencias conocimientos vivencias y la pones a disposición de gente que la necesita y en lugar de irte solamente a atender a los nietecitos y bueno por muchas razones los emprendimientos son están de moda así que vamos a hacer una pausa musical y vamos a seguir hablando de esto de use su cabeza para ganar quiero recordarles que pueden entrar en nuestros blogs leninwilliam.com y jlgarciam.com y pueden escuchar nuestros podcasts mi podcast es ven que te cuento y el mío es mitos que son verdad ven y les presento unos cuentos maravillosos para crecer madurar y reflexionar y yo hablo un poco de cómo nos ayuda la mitología griega en este proceso de ser cada día mejores y continuamos acá en paisaje humano una mirada a lo que somos puedes seguirnos a través de las redes sociales del programa arroba paisaje guión bajo humano en instagram twitter y telegram y en nuestra fanpage de facebook paisaje humano una mirada a lo que somos compartimos a través de buena vibra radio porque donde quiera que estés estás en buena vibra síguenos en las redes sociales de la emisora arroba buena vibra radio en twitter e instagram y en la página web buena vibra radio punto com te ayudamos a alcanzar todo tu potencial a través de un servicio de mentoría personalizada online somos especialistas en los más avanzados modelos de tecnología humana coaching inteligencia emocional PNL no cambiaremos tu vida te ayudaremos a cambiar tu forma de vivirla bien de regreso de esta agradable pausa musical retomamos nuestro tema de esta semana use su cabeza para ganar estamos hablando de como potenciar nuestro cerebro y el próximo 5 y 6 de mayo sábado 5 y domingo 6 de mayo vamos a tener un evento que también va a ayudar de una u otra forma a este tema del crecimiento y el desarrollo totalmente gratuito 14 conferencistas de acá todos anfitriones de distintos programas de buena vibra radio hablando de temas de interés dirigidos principalmente a la mujer pero por supuesto todo lo que vaya dirigido principalmente a la mujer a nosotros nos interesa porque siempre nos estamos relacionando con ellas nosotros vamos a estar presentes por supuesto en este evento compartiendo con todos ustedes se pueden desde ya a través de la de la plataforma de buena vibra se pueden suscribir inscribir entrar en este en este evento y ese día Lenin va a conversar sobre algo es uno de los grandes misterios que de hecho Freud lo decía la magia del cerebro femenino la mujer ese misterio mujer cómo reaccionan ante temas como el matrimonio la familia la salud la pareja el sexo etcétera etcétera de manera tan especial y su diferencia con el sexo masculino y yo les voy a hablar de arquetipos femeninos les voy a conversar sobre cuatro diosas griegas desde este modelo de los arquetipos de Carl Jung vamos a ver cuál es esa diosa que te guía que te rige ustedes van a poder identificarse con esa diosa y van a descubrir cuáles son las ventajas las fortalezas que les ofrece estar bajo esa diosa pero también cuáles son esos elementos que hay que mejorar esos elementos no tan positivos que también de una u otra la tenemos presente y como anular así que acompáñenos en este evento sábado 5 domingo 6 de mayo todos cordialmente invitados totalmente y Lenin tú hablabas de algo interesante y es de cómo de una u otra forma estos cambios que se han producido en el mercado y en la vida en general hacen que emprender sea yo pienso que hasta una necesidad una necesidad que nos da muchas cosas positivas de las cuales evidentemente ya vamos a hablar por ejemplo en el caso de la mujer esa lucha constante entre madre estar en una empresa el emprendimiento hemos visto cómo le ofrece a la mujer la posibilidad de poder desarrollarse a nivel profesional y además no descuidar su aspecto familiar su aspecto como mujer de hecho una película muy famosa se llama Baby Boom que llamo a las cigüeñas o con Deyanquito trata de ese tema como una niña que llega a su vida de manera intempestiva una mujer que le decían imagínate la tigresa porque los negocios son un monstruo ante esas circunstancias su vida cambia y se trastoca totalmente la despiden del trabajo compra una propiedad en el interior de una casa que se da cuenta que la casa está hecho un desastre tiene una serie de problemas cae la bancarrota y resulta que después comienza a hacer un emprendimiento de comida para beber de comer para beber y eso pues la lleva a desarrollarse empieza una relación con el veterinario del pueblo y descubre esa faceta de madre y mujer que había dejado a un lado y la película termina cuando Herbert le ofrece comprarle el negocio y le hace una oferta enorme y aquella empresa que la despidió entonces la llama para que negocie con Herbert que es cliente de esta empresa y se sienta en aquel lugar donde en un momento charo y ella decide no vender la empresa y la película termina cuando regresa a su pueblo a continuar con su emprendimiento de una manera muy hermosa porque la señora la recibe y le dice mamá entonces de una u otra forma este tema de emprender es una forma tal vez de desarrollarnos más común si incluso José Luis el tema de que hay personas que están en sus empleos y se sienten muy bien por ejemplo en mi caso yo estaba súper contento en mi trabajo de electricidad de Caracas ocho años estuve excelente una relación excelente con mis compañeros con mis supervisores con mis supervisados aprendí muchísimo pero llegó un momento en que la estructura de la empresa ya no daba hacia donde yo quería ir yo empecé a hacer algunas cosas o algunas actividades con personas ya me había graduado en el área de el desarrollo humano y de la dinámica de grupo y trabajaba con grupos los fines de semana llegó un momento en que ese trabajo me gustaba tanto 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 que decidí que hacia allá era hacia donde yo quería ir y aunque me encontraba muy bien donde estaba había una necesidad de cambiar de dejarle como un legado al mundo yo quería trabajar en estas cosas con las personas y la empresa me limitaba de alguna manera esto entonces no es que tienes que salir a emprender necesariamente por la necesidad como hice yo al principio ¿verdad? sino porque bueno ya llegó un momento de cambio y tú quieres dejarle un legado al mundo una idea que tú tienes ahí toca la parte de la trascendencia emprender también implica trascender generar llevarle esto a mucha gente porque de repente tu servicio va a cambiarle la vida va a mejorarle la vida a alguna persona ¿ok? entonces es importante entender también esto nos encontramos también y lo decíamos en el segmento anterior gente que emprende porque porque se está jubilando y recuerdo en los años que hemos tenido trabajando con gente como hay diferentes posturas ante la jubilación hay gente que ante la jubilación se enferma porque la creencia que tiene es que el jubilado es como un trasto viejo que ya va quedarse en su casa molestando además a los que estaban antes en la casa ¿no? hay personas inclusive pareja que se divorcian cuando uno el hombre por ejemplo se jubila y tiene que estar en la casa y ella no lo soporta porque ya no ya o ya antes no estabas aquí todo el día ahora me vienes a fastidiar todo el día yo tenía una rutina y ahora tú me vienes a trastocar esta rutina pero también nos encontramos personas que entienden que la jubilación no es se acabó la jubilación es el cierre de una etapa y el comienzo de otra etapa y ven esto igualito desde el miedo desde la incertidumbre y todo esto pero como una posibilidad de hacer cosas nuevas y maravillosas y además como lo decía hace un rato capitalizando una experiencia que yo no tenía cuando empecé hace 30 años atrás sí y es que además Lenín este tema del desarrollo de la salud y todo ahora que sin duda alguna ha habido en ese aspecto ha hecho que el ser humano se haga más longevo entonces bueno anteriormente cuando tú tenías 40 años mira 40 años era ya que estabas de caída pues 50 años imagínate una persona de 50 años era un abuelo esos tiempos han cambiado hoy en día se habla de que los 30 son los nuevos 20 y que los 50 son los nuevos 30 y ese tipo de cosas decía Chabela Vargas una frase que siempre me encantó que decía no hay nada más interesante que un hombre con futuro y una mujer con pasado y esto habla de una u otra forma de esto de que todas estas experiencias todas estas cosas que hemos vivido en una vida que se extiende se van haciendo cada vez cada vez más interesantes y hoy en día vemos hombres de 60 años mujeres de 60 años de 70 años bueno nosotros tenemos en el instituto una 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 facilitadora facilitadora del proyecto Prometeo que es una mujer que tiene más de 70 años y está facilitando el proceso de aprendizaje en esto que se puede considerar un emprendimiento entonces es muy diferente como estamos viviendo viendo las cosas y una persona después que se jubila se encuentra con que todavía tiene muchos años y ya no quiere quedarse solamente en la casa cuidando nietos y viendo álbumes de fotos amarillentas saben que tiene todavía muchísimo para dar bueno y también tenemos el otro caso José Luis de jóvenes muchachos que están estudiando que deciden que mientras estudian hacen un emprendimiento bueno como en mi caso para sacar su universidad adelante y algunos que se quedan conectados con el emprendimiento que deciden que graduarse no va a implicar buscar un empleo sino proporcionarle empleos a otros generar su propia fuente de ingreso y además de eso invitar a otros a que trabajen por la idea que tienen y hemos visto muchos jóvenes que están orientados ahorita a eso y eso es maravilloso y estamos de regreso compartiendo esta energía en Buena Vibra Radio porque donde quiera que estés estás en Buena Vibra síguenos en nuestras redes sociales de la emisora arroba Buena Vibra Radio en Twitter e Instagram para mantenerte conectado a este canal de Buenas Vibraciones y para comunicarte con José Luis García y conmigo Lenny Wiggen puedes hacerlo a través de las redes sociales del programa arroba paisaje guión bajo humano en Instagram Twitter y Telegram y en nuestra fanpage de Facebook Paisaje Humano una mirada a lo que somos ¿Te has preguntado alguna vez hasta dónde eres capaz de llegar? Nosotros te ayudamos a descubrirlo te ofrecemos un proceso de mentoría personalizada y efectiva nos respaldan cerca de 20 años de experiencia acompañando procesos humanos y profesionales contáctanos la música que maravillosa es la música definitivamente para ayudar a relajar un regalo de Dios regresando a esta pausa musical queremos invitarles vamos a tener dos talleres con esta extraordinaria herramienta de programación neurolingüística queremos compartir con todos ustedes la posibilidad de aprender y utilizar todo lo que nos ofrece la PNL en lo que hacemos y lo vamos a hacer a través de dos talleres uno PNL para las ventas vamos a editar un taller acá en en Panamá un taller que se puede editar donde ustedes lo deseen para descubrir qué herramientas nos proporciona la programación neurolingüística para convertirnos en mejores vendedores conectarnos mejor con nuestros clientes trabajar mejor con nuestros clientes generar más que una venta generar una relación a largo plazo que permite que permita como decía Walt Disney que la persona no solamente salga feliz de la relación con nosotros sino que invite a otros a otras personas traiga a otras personas a lo que sea y luego vamos a y también vamos a editar un taller PNL programación neurolingüística para la selección de personas uno de los aspectos más importantes para una empresa es seleccionar a los colaboradores más idóneos para el cargo que estamos ofertando una persona que sale de una empresa es un gasto se ha perdido tiempo recursos en la preparación de esa persona por lo tanto una de las cosas a las cuales hay que prestar muchísima atención es al momento que estamos seleccionando a esa persona para el cargo por lo tanto un taller dirigido especialmente a colaboradores de los departamentos de recursos humanos o de capital humano para darles herramientas de programación neurolingüística para poder realizar una entrevista de trabajo efectiva adecuada y eficiente para poder decidir quién es la persona más adecuada para ingresar a nuestra empresa así que comuníquense a través de nuestras redes sociales para informarles sobre los detalles de estos dos talleres PNL para las ventas PNL para la selección de personas o a través de nuestro blog leninwilliam.com y jlgarciam.com perfecto Lenin 20 años no es nada como decíamos en el programa anterior en 20 años ha pasado muchísima gente por nuestros talleres y mucha gente que pasa por esos talleres viene con esa idea ya sea con deseos de emprender ya sea con miedo de emprender ya sea con eso revoloteándolo un poquito por la cabeza ¿qué cosas has encontrado como característica de las personas para emprender que los limiten en ese deseo de iniciar un aprendizaje? bien fíjate lo siguiente José Luis bueno hemos compartido tantos años esta posibilidad maravillosa de facilitar y desde que yo estoy facilitando hace 25 años me encuentro con que una de las inquietudes que tiene de las mayores inquietudes con las que la gente llega a los programas de formación es ante la posibilidad de hacer un cambio ante la posibilidad de emprender sea un matrimonio o sea una pareja sea lo que sea y como ellos mismos se están limitando porque en un altísimo porcentaje te encuentras con gente que es capaz con gente que además de eso tiene muchísimas competencias con gente además que tiene unas ideas sumamente claras unos proyectos que bueno prácticamente lo único que falta es la acción pero lo que los tiene frenados son ellos mismos son ellos mismos y sus creencias entonces a partir de eso hemos desarrollado el programa neuroemprendimiento por eso el nombre del programa de hoy use su cabeza para ganar porque neuroemprendimiento hacia donde está hacia donde está enfocado yo digo que neuroemprendimiento es un proceso que busca alinear la cabeza el corazón y las manos para poder conseguir tus objetivos y como es eso de la cabeza el corazón y las manos bueno porque lo primero que tenemos que transformar es nuestra nuestra cabeza nuestra creencia nuestra manera de ver el mundo si yo tengo creencias limitantes sobre el trabajo sobre el emprendimiento sobre la prosperidad sobre el placer sobre el dinero el hecho de emprender se me va a ser muy difícil y de ahí va a salir toda una cantidad de emociones limitantes por eso yo digo la cabeza el corazón después cómo transformamos nuestras emociones tanto las limitantes como las potenciadoras y orientarlas hacia la consecución del objetivo y eso nos va a llevar hacia las manos entonces cómo yo transformé mi cabeza y mi corazón para que mis manos es decir lo que hago mis hábitos diarios vayan en concordancia en coherencia con esto que yo digo que quiero y con esto que siento que es mi pasión de vida es muy original la manera como va a trabajar este programa Lenin de neuroemprendimiento además que el nombre es excelente porque rompe un paradigma en esto de emprender y es que la gente empieza generalmente al revés o sea empezamos por el hacer y no entendemos que el hacer es una consecuencia es un resultado así es entonces nos lanzamos a hacer cosas sin trabajar anteriormente estas dos cosas que son más importantes en mi caso por ejemplo que trabajé muchos años con el tema de la preparación prematrimonial yo me daba cuenta de que muchas parejas ya estaban empezando a comprar el vestido a buscar un salón a llevar a las madrinas a hacerse de esos trajes que no sé por qué generalmente son tan feos yo tenía una amiga que decía es que tiene que ser así para que la novia reza tú no puedes hacer trajes de madrina bonitos porque opacan a la novia entonces empezaban a hacer una serie de cosas y una serie de cosas y cuando te sentabas a conversar con ellos pero que es para ti el matrimonio cuáles creencias tienes tú sobre el matrimonio cuáles creencias tienes tú sobre la vida en pareja cómo te sientes ante esa situación te dabas cuenta de que había un montón de situaciones por resolver que eran además las situaciones que generalmente llevaban a los divorcios y entonces aquella frase bueno como vaya viniendo vamos yendo vamos resolviendo en el camino entonces puede pasar como la amiga tuya que se casó en una boda pluf y se fue de luna de miel y regresaron de la luna de miel divorciando divorciando una semana duró ese matrimonio exacto entonces tú dices oye qué pasó si la boda fue tan linda y todo estaba en su lugar y el vestido era tan blanco y todo lo demás qué pasó evidentemente había algo más allá que tenía que ver con las creencias así es y con las emociones ante esa situación que no se manejaba pero fíjate por ejemplo para dar un ejemplo de cómo funciona esto yo siempre digo que una de las de las emociones que más limita es el miedo y generalmente la gente asocia el miedo al fracaso y resulta que no que me he encontrado que un alto porcentaje el miedo es el miedo a triunfar a lograr el éxito entonces mucha gente dice qué cómo es eso que la gente tiene miedo a triunfar pues sí y fíjense cómo funciona si yo tengo una creencia de que el dinero es malo de que el dinero es cochino de que el dinero trae problemas de que el dinero este los ricos son gente deshonesta que las familias de gente rica siempre está desunida que el dinero cuando llega a una casa este lo que hace es desunir a las personas y todo esto que yo estoy diciendo yo puesto que ustedes lo que nos están escuchando pueden hacer un checklist y pueden decir la tengo la tengo la tengo la tengo porque están en nuestra cultura esas creencias sobre el dinero perverso y cochino y nos los instalan desde las religiones desde una cantidad de fuentes impresionantes entonces yo les pregunto dime José tienes tanta pero tanta razón que fíjate que uno de los pasajes de la Biblia habla de eso del pobre Lázaro y el rico como el pobre Lázaro llega al cielo y el rico se va al infierno entonces lo que no entendemos es lo que está más allá de la midrash de la enseñanza que está detrás de ese pasaje nos quedamos con eso simplemente si nada más nos quedamos con la superficie con el cuento de que el rico entonces el rico no se va para el cielo nada más porque es rico no el rico no se va para el cielo porque es un muérgano pero no porque es rico entonces a ver si nosotros tenemos esa creencia que es lo que va a ocurrir que arrancamos un emprendimiento con el miedo de que nos vaya bien porque si nos va bien vamos a tener plata y si nos vamos a tener plata vamos a tener toda esa cantidad de problemas ojo esto no es una cosa consciente esto es un proceso inconsciente entonces es cuando aparece lo que algunos dicen que es el ego que no es el ego nada que son mis emociones y mis creencias funcionando diciendo cuidado 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 porque vas a tener éxito y vas a meterte en estos problemas entonces terminamos teniéndole más miedo al éxito y al triunfo que al fracaso entonces fíjense esa creencia genera esa emoción miedo a a tener éxito y por supuesto eso nos va a llevar a unas conductas ¿cuáles son las conductas? procrastinación hacer las cosas no tan bien hacer las cosas con desgana este no dedicarle el tiempo suficiente no pensar suficiente una cantidad de conductas que están asociadas a mi emoción y a la creencia que traigo entonces ¿qué es lo que lo que estamos proponiendo con use su cabeza para ganar? tienes que empezar a ganar desde la división del principio de tu creencia mis creencias están asociadas con esto que yo quiero obtener y empezó empezamos a trabajar por ahí fíjate que hay una fábula incluso que se llama el pobre y el rico que habla de eso y son fábulas que nos cuentan que nos cuentan de pequeños que cuentan que había un rico que veía por su ventana un hombre un pobre campesino que estaba en el campo cantando y llagando y el rico se preguntaba porque aquel hombre era tan feliz cuando él estaba en su casa tan escondido en su mansión tan escondido y resulta que le regaló una plata al campesino si ese cuento es demasiado bueno y entonces el campesino de allí empezó a cuidar ese dinero y se puso todo infeliz y la fábula termina con el campesino le devuelve la plata al rico entonces son cosas son cuentos son metáforas son historias los ricos están completos nos decían nuestras abuelas mi abuela por ejemplo decía que tener tiempo libre y disfrutar eso eso era malo y eso es para la gente vaga y además que era la semilla del pecado decía mi abuela esa es otra creencia interesante el placer si tú eres si tú tienes plata te puedes dar ciertos gustos pero la gente que se da ciertos gustos y descansa y yo no sé qué es una gente que es vaga esa es la semilla de todos los males decía mi abuela cómo se instala qué interesante como dice Robert Dills definitivamente somos nuestras creencias y sobre esto y sobre este interesante programa que está ofreciendo Lenin neuroemprendimiento para todas aquellas personas que desean realizar un emprendimiento vamos a hablar en nuestro próximo espacio y seguimos acá en Paisaje Humano dándole una mirada a lo que somos puedes seguirnos a través de las redes sociales del programa arroba paisaje guión bajo humano en Instagram Twitter y Telegram y en nuestra fanpage de Facebook Paisaje Humano una mirada a lo que somos transmitimos a través de Buena Vibra Radio porque donde quiera que estés estás en Buena Vibra síguenos en las redes sociales de la emisora arroba Buena Vibra Radio en Twitter e Instagram y en la página web BuenaVibraRadio punto com ¿Te has preguntado qué es lo más importante de tu empresa? La respuesta es el capital humano ¿Cuál es la mejor decisión? Mantenerlo capacitado y motivado ¿Cómo te podemos ayudar? Diseñando experiencias de aprendizaje originales dinámicas y adaptadas a tus necesidades Contáctanos estaremos felices de apoyarte Bien el regreso de nuestra saborosa pausa musical José Luis cuando cerraste comentaste del programa quisiera invitarlos a todos voy a dar un taller online gratuito el 26 de abril a las 6 de la tarde hora de Panamá donde voy a hablar justamente de todas estas emociones limitantes y de todas además de algunas claves para enfrentar esas emociones cómo cambiar de forma sencilla estas creencias y entonar como yo digo la cabeza el corazón y las manos hacia nuestro emprendimiento así que si quieren participar pueden entrar en el blog leninwilligen.com o en la página de Facebook Paisaje Humano Hoy ahí está la invitación al webinar y ojalá que nos acompañen porque el 30 de abril estamos arrancando la nueva edición de neuroemprendimiento tu cerebro tu mejor socio que es justamente donde trabajamos en un programa de 10 semanas todas estas todos estos temas para prepararnos a emprender además que es un programa que ya ya tuvo su primera primera edición así es muy muy interesante que que experiencia significativa o con esto significativa nos puedes comentar de esa de esa primera edición de neuroemprendimiento de las personas quienes participaron oye fue muy interesante José Luis porque primero fue es la primera vez que hacemos un programa netamente online nosotros estamos tenemos 20 años de experiencia en el presencial y hacerlo online fue un reto otro emprendimiento para nosotros fue fue muy interesante el poder relacionarnos con las personas a través de la de los grupos del grupo de Facebook donde la gente comparte pero lo más sabroso y lo más gratificante es poder ver que también a través de un programa online hay gente que se compromete y hay gente que obtiene resultados muy rico cuando tú terminas que escuchas los testimonios de las personas diciéndote que descubrí cuáles fueron sus descubrimientos cuáles fueron sus desplazamientos qué cosas han logrado o en qué rumbo están montados y en su mayoría el lo que comentan su testimonio es que están montados ya en un emprendimiento con una emocionalidad diferente con una actitud diferente con una manera de ver el emprendimiento desde la trascendencia y esto de la trascendencia es muy importante porque hay que ver el emprendimiento en dos dimensiones en una dimensión bueno yo diría tres en una dimensión económica porque el emprendimiento te va a dar dinero por supuesto y la gente que emprende quiere el dinero es energía además tú pones tu energía y el dinero viene como dijo Víctor Hugo hay que ser prácticos por otro lado lo que implica a nivel personal hacer un emprendimiento tú lo decías por ejemplo para algunas personas emprender implica administrar el tiempo de una forma que yo pueda dedicarle también a otras cosas como ser madre o a la pareja o hay que estudiar etcétera etcétera pero hay una tercera dimensión que es muy importante que es la dimensión de la trascendencia cómo yo estoy llegando a la gente con esto con este servicio cómo mejora la vida de otros a través de lo que hago porque a veces cuando montamos un negocio nos olvidamos que nosotros le estamos dando un valor agregado a la persona que nos compra un servicio si mi servicio no tiene un valor agregado para las personas sencillamente no lo voy a vender entonces la conexión de ese valor agregado es sumamente importante yo digo que los negocios y los emprendimientos tienen que ser también una motivación del alma y el alma habla para dejar a otros algo valioso que yo tengo y que solamente yo tengo eso es un elemento que trabajamos en neuroemprendimiento cómo encontrar lo que llamamos el ups are esa cosa que yo descubro de mí que solamente yo tengo y que te sorprende que además te sorprende y cuando yo logro descubrir esa cosa de mí maravillosa que solamente yo tengo pues entonces yo voy a llegarle a la gente que necesita exactamente eso que yo tengo y eso es fabuloso yo no tengo que venderle a todo el mundo mi servicio mi producto no tiene que gustarle a todo el mundo pero seguramente va a haber gente a la que le va a llegar a la que le va a gustar y esa es a la que me va a comprar y ahí es donde yo voy a tener éxito pero esa conexión no es al revés esa conexión primero comienza contigo con la conexión trascendente de lo que tú eres de las cosas maravillosas que tú tienes y que tienes que ofrecerle al mundo ahora Lenín este programa neuroemprendimiento en el pasado en la primera edición me invitaste para participar te lo agradezco para hablar con tus participantes sobre el tema de la emoción y fue maravillosa esa experiencia de poder compartir trabajando como tú decías en esta parte me tocó apoyarte en el trabajo de lo que es el corazón lo que tiene que ver con el manejo de las emociones tengo entendido que es un programa de nueve módulos encuentros y un encuentro cero que es el encuentro inicial para conocer y formar la comunidad sí señor que por cierto cuando me invitaste a participar y leí los nombres de los módulos te felicito por la creatividad los nombres son sumamente creativos la primera se llama entiendo la comunidad la comunidad el anillo porque lo que busco en ese primer módulo es generar la comunidad entre personas que están en distintas partes del mundo porque generar comunidad suma la comunidad también te genera conocimiento vivencia porque son personas que están en lo mismo y van a tener las mismas inquietudes y los mismos miedos o cosas parecidas y entonces como lo resuelve uno me va a ayudar entonces y como a semejanza de la película la comunidad el anillo como personas tan diferentes así es se unen en un objetivo común que tienen que en este caso es emprender emprender que ese sería el anillo y bueno los módulos siguientes por ejemplo necesito una brújula que es la base para iniciar un aprendizaje de manera eficiente como me enfrento ante los enemigos del aprendizaje de forma eficiente el módulo 2 se llama saliendo de la caja que es justamente como trabajar las creencias sobre lo que decía hace un momento el emprender el dinero la prosperidad el placer etcétera etcétera y cómo cambiar el famoso tema de la zona de confort que tú y yo siempre decimos que no es salir de la zona de confort es hacer más grande mi zona de confort ampliar la zona de confort y bueno en ese sentido viene el módulo 3 que se llama no soy ratón ni quiero queso que es como me enfrento ante los cambios de una actitud más positiva de una emoción aunque voy a tener emociones como el susto ¿verdad? como yo utilizo esa emoción y manejar el tema de la resistencia al cambio que es algo tan importante porque además como es emocional pues muchas veces no nos damos ni cuenta de que está ahí así es y bueno por ahí va las razones del corazón que es el módulo de todas las emociones el lado claro de Dark Bader el lado claro de Dark Bader sí es cuando trabajo todo el tema de los recursos internos poderosos que inclusive algunas conductas algunos recursos que vemos como negativos como podemos convertirlo en algo positivo después vienen los módulos de primero sueño y después haga los pasos para emprender el módulo que me encanta que más me gusta es 1 más 1 igual a 11 creatividad y nuevas ideas cómo ver las cosas de una manera diferente si yo quiero ser creativo yo no tengo que yo no puedo ver las cosas con los mismos ojos tengo que verlo con ojos nuevos y bueno el manejo del estrés en la máquina del tiempo Lenín y algo tan interesante ayudar a las personas a descubrir que todos somos creativos así es una participante en una oportunidad nos lo dijo en un programa de formación de facilitadores yo nunca supe lo creativa que era hasta que hice este este bueno y el módulo 9 que es ya un módulo de planificación estratégica personal y bueno José Luis y si nos ponemos serios bien esos son los módulos José Luis se nos acabó el tiempo vamos a cerrar esto con una pequeña metáfora que me encanta compartir cuando hablo de 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 esto de neuroemprendimiento y es una metáfora que tiene que ver con el Mulan Arrudín que es unos cuentos sufis que a mí me encantan estaba una vez el Mulan Arrudín afuera de su casa ¿no? a gatas debajo de un farol buscando buscando agachado entonces llega un vecino y le dice Mulan ¿qué estás haciendo? aquí vale yo estoy buscando la llave de mi casa que se me perdió entonces el buen vecino se sienta se pone con él a buscar y empiezan y debajo de las piedras y en la grama y nada que consigue entonces llega una vecina y pregunta también ¿qué están haciendo ustedes dos ahí? no que estamos buscando la llave de la casa del Mulan que se le perdió entonces muy buena vecina también se sienta y también se pone en todo o sea es meterle la energía a ayudar al pueblo del Mulan que se le perdió la llave de la casa y al rato pasa otro vecino y pregunta también ¿qué están haciendo ustedes? entonces le dice la señora bueno que estamos buscando la llave de la casa del Mulan y este vecino un poquito más más perspicaz le dice al Mulan Mulan una pregunta la llave se te cayó aquí y el Mulan responde no se me cayó dentro de la casa y los tres se le quedan mirando y le preguntan ¿y qué haces buscándola aquí? y el Mulan responde es que aquí afuera hay más luz ¿por qué les cuento esta metáfora para cerrar el programa? porque muchas veces estamos buscando afuera cosas que tenemos que resolver primero adentro eso es lo que propone este programa de neuroemprendimiento vamos a trabajar el emprendedor interno primero antes de poner las manos y el corazón por nuestro proyecto y maravillosa metáfora Lenín porque precisamente el logo de neuroemprendimiento es una llave una llave la llave para que abras la puerta de tus sueños de tus metas y de tus objetivos porque como dijo en una oportunidad Steve Jobs si no trabajas por tus sueños alguien te contratará para que trabajes por los de ellos así es así que nos escuchamos la próxima semana chao gracias por haber estado allí porque somos de distintos credos sexos colores y edades pero conformamos una sola raza humana despedimos por el día de hoy este paisaje humano tuvimos el grato placer de acompañarles José Luis García y Lenín Virgen y los esperamos con muchísimo entusiasmo la próxima semana para dar una nueva mirada a lo que somos chau